De los 10 a los 15, 16 años, por ahí no te enfrentas mucho a Chivas. Exacto. Entonces te enfrentas mucho a Cruz Azul, Pumas, Atlantes, y los pumitas son como el rival odiado. Y es que no, no es que te creas mucho de este lado, sino que cuesta mucho o en ese entonces costaba mucho estar en el América. Porque todos los que salían del América fácilmente se acomodaban en Cruz Azul, Atlantes, Pumas, que eran los de ahí cerca. Entonces, señor, traiga a su hijo y no lo vaya a dejar de traer. Esos jugadores son los que necesitamos en el Club América. Con esa personalidad, con ese carácter de que no se dejen y eso, esos necesitamos. Solo que no le puedo decir que está bien lo que hizo. Entonces, si eres su hermano, su familiar, le digo, sí, su hermano, ¿vienes con tus papás? Sí, ahí están. Entonces, fui a hablar con mis papás a invitarlos a que me llevaran al Club América. Entonces, cuando mis papás hablan conmigo... Amigos, bienvenidos a todos con Toño. Hoy, qué gusto, qué gusto recibir a un futbolista de esos que hicieron época que realmente, realmente tuvieron un nivel extraordinario y que yo creo, ahorita lo vamos a platicar con él, yo creo que pudo haber hecho mucho más. Pero ahorita lo platicamos. Ángel Reina está con nosotros. Ángel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien contento de estar aquí. Igual, igual, muchísimas gracias. Oye, ya te vimos hoy en la Kings League. Está muy loco, ¿no? Está bien intenso, mucha pasión, en 40 minutos vives de todo. Entonces, hay que adaptarse. Está bien padre, bien bonito y mucho que disfrutarse, pero hay que adaptarnos. ¿Y no se te antojaría jugar? La verdad es que sí. Fíjate que tomé una decisión antes del torneo, que obviamente mi prioridad ahorita es que sea mi primera experiencia como director técnico. Entonces, yo quiero y estoy trabajando por ser campeón sin jugar, ya que se me corte a lo mejor ese nerviosito de jugar. Pero, ¿por qué no de repente meterme unos minutillos? A ver, estaría bien. No, y además como técnico, pues tú decides, ¿no? Sí, estaría bueno. La verdad es que a veces en los entrenamientos me meto a jugar y todo del equipo suplente para dar alguna que otra indicación de lo que va a ser el contrario y todo. Y pues me gusta, se me facilita. Entonces, a veces sí, sí, sí me pasa por la cabeza. Entonces, vamos a ver cómo avanza esto. Está padre. La verdad está muy entretenido. Yo creo que va a tener un éxito, un éxito parecido a lo de España. Yo creo que parecido a lo de España. O sea, como ha ido creciendo la Kings League, creo que... Y además están encontrando muy buenos personajes, Ángel. Como tú, por ejemplo. Claro, porque tener, a ver, no es lo mismo que Juan Pérez esté dirigiendo a que Ángel Rey no está dirigiendo y a lo mejor de repente jugando. Sí, sí, hay mucho personaje que llama la atención y de todos los niveles, digamos de fútbol, pero de redes sociales, muchos que tienen millones de seguidores. Yo creo que va, yo creo que está creciendo de manera muy, muy interesante. Yo creo que está pasando y va a sobrepasar España. Yo le tengo mucha fe porque está muy bien elaborado en el tema de que es show y fútbol. Entonces, hay, como tú lo dices, figuras importantes dentro y fuera de la cancha que realmente se dedican a eso. O sea, en mi caso me tocó el equipo, yo le llamo el América de la Kings League. Sí, porque así como está Emilio acá, obviamente guardando sus posiciones, pero acá está Alex, está wherever, que son unas bombas en el tema del show. Sí, sí, sí. Y somos el equipo más mediático, por así decirlo. Pero sin duda. En el tema del show. Y nos están acompañando los resultados. Entonces, pues obviamente es el equipo que ahorita todos le quieren ganar, todos le juegan a todo. Y hay que adaptarse también a eso para ser el equipo importante. Y eso está sirviendo para que sea un par de aguas también para España, que a lo mejor los de España no creían que íbamos a crecer tan rápido. Entonces, ahorita, en el tema de pasión e intensidad, creo que ya sobrepasamos España porque se vieron las primeras jornadas. Y pues te digo, hay que adaptarse porque vienen muchas cosas más y prepararse para la recta final y las finales, que es lo más importante. Sí, que dicen que vas a ir en el Azteca, ¿no? Sí, entonces, pues obviamente imagínate, regresar a jugar una final en el Estadio Azteca y todo, no, yo estoy encantado. Y estoy haciendo lo que está en mí para conseguirlo. Oye, Ángel, platícanos de este recorrido que tienes para llegar al fútbol profesional. Yo siempre, a todos los invitados que tenemos acá y que jugaron o juegan fútbol, les pregunto lo mismo. ¿Cómo te diste cuenta que tenías lo suficiente para llegar al fútbol profesional? Porque al final de cuentas, millones, millones queríamos ser futbolistas profesionales, ¿no? Pues mira, fíjate que es interesante porque es, si no mal recuerdo, es la primera vez que me hacen esa pregunta como tal. Y tenía como muchas ganas de responderla porque es interesante. Primero, el gusto por el fútbol me nació por mi papá y mis hermanos. Ellos, este, mi papá siempre fue aficionado, mis hermanos jugaron desde fuerzas básicas en América. Y fíjate que algo muy simpático es que de chiquito sí me gustaba, me encantaba el fútbol, pero también el box. Entonces, sí. Entonces, yo prefería ver el box. De repente, mis papás me llevaban a karate, a box, a dibujo y a fútbol en el mismo día. Porque también tenían unos temas ahí de hiperactividad y todo. Entonces, para cansarme un poco. Y mi, a lo mejor mi meta en ese entonces, estoy hablando de nueve, diez años, era ser abogado y o boxeador. Entonces, era como mi prioridad y mi meta. Entonces, en uno de los partidos que vamos a ver a mi hermano Marco jugar en las reservas de América, en el medio tiempo, no sé si recuerdas que hacían unas cascaritas de, pues así, de niños invitadillos ahí. Entonces, este, me meto a jugar y antes de eso yo solo había jugado en la calle, literal. O sea, me ponía a jugar solo o a veces salía mi papá y me enseñaba unas cosas, mi hermano en mayor, Carlos Alberto. Pero, este, nada más era así en la calle, la señora, este, de enfrente. Primero se quejaba porque casi le tiro la pared de tanto, darle pegando a la pared. ¿La tomó el lonazo? Sí, pero ya después, pues ya lo entendía que era como el único niño de esa callecita que estaba juegue y juegue. Entonces, eran mis únicos partidos. Entonces, cuando hacen esa cascarita ahí, pues me va bien ahí, medio que me llevo a alguno, si es su igual y gol. Y el entrenador, en ese entonces, Jorge Rangel, que aún sigue en el América, de formador, se acerca y me dice que con quién iba. Y ya le dije, no, con Marco, este, Marco Reina, el 24. Ya me dice, ¿y eres su hermano, su familiar? Le digo, sí, su hermano. ¿Vienes con tus papás? Sí, ahí están. Entonces, fue a hablar con mis papás, a invitarlos a que me llevaran al Club América. Entonces, cuando mis papás hablan conmigo, estoy hablando que tenía 10 años y yo aferradillo, de que, pues no, yo prefería seguir en el karate, en el box, jugar ahí, jugaba en el parque alemán en ese entonces. Y listo, que, o sea, yo quería como abogado y... Y boxeador. Y boxeador. Y siempre he sido de chocolates, gomitas y demás. Entonces, pues, chamaquillo, mi papá me convenció con bolsas de chocolates, de gomitas y todo, para ir a hacer la prueba. Entonces, me llevan a Ciudad Deportiva a hacer una prueba. Me toca el número 833, de no sé cuántos más. Y me ponen a jugar 20 minutos ahí con otros chavitos. Y el profe Manolo Barrera me dice, no, tú ya mañana preséntate en el Club América. Y bueno, otra vez, pues, otra bolsita de gomitas, otra así. Y al otro día, mi papá me lleva al Club América. Fue mi primer día. Pasó algo bien curioso, ¿lo puedo contar? Claro, por favor. Mi primer día, que a veces suena así como muy fuerte, muy feo, pero para mí fue curioso. El primer día de entrenamiento en el Club América, llego a entrenar en el frontón contra los que estaban registrados de mi edad. Y los dos que habíamos llegado de prueba, éramos Alvin Mendoza y yo. Llegamos de los que habían pasado la prueba y estaban como ahí, con los que ya estaban registrados. Entonces, empezamos a entrenar y, pues, los chavillos que estaban de titulares y ya registrados y tenían un tiempo ahí, pues, de repente, pues, llegas a quererles quitar su lugar y se encelan. Entonces, te empiezan a tratar medio mal desde ese entonces, desde los 10 años. Entonces, pues, nos empezaron ahí a medio a tratar mal y Alvin y yo nos hicimos fuertes. Y, no, no te dejes. Entonces, resulta que, pues, en una sí siento un golpe aquí entre el oído y la sien, que veía estrellitas y me quedé mareado. Y me dijo un chavo, nunca se me va a olvidar su nombre porque inclusive su mamá después fue amiga de mi mamá y todo, Héctor Miguel, y le decíamos se la da por el portero, más que él tenía otro apellido. Y me dice, no, aquí no me vas a venir a quitar mi lugar. Con 10 años, ¿verdad? O sea, imagínate. Y ya yo le dije, ¿sabes qué? Nada más no me pegues porque yo te voy a pegar. Entonces, me dice, no, no, aquí no me vas a mandar y todo. Y aparte él era como el capitán de ahí y todo. Entonces, sigue el entrenamiento. El Manolo Barrera estaba de entrenador. Y él dijo, no, aquí tienen que tener personalidad del Club América. Los jugadores de la América son así, no se deben de dejar ni nada. Entonces, no sé si lo entendí bien o mal. Pero, pues, este chadito Héctor Miguel me pegaba y me pegaba. Y, pues, me cansé. Terminó el entrenamiento y le dije, a ver, ahora sí, pégame. Y que lo agarro a golpe. No, se albó la boca. El primer día, sí. Entonces, el entrenador viene, habla con mi papá. Y ya viene mi papá súper apenado y todo. Después yo le pedía disculpas a mi papá. Me dice, no, pues, ya vamos, te expulsaron. Y si ya no puedes venir. Y ya no, pues, ya. Y yo le decía a mi papá, sí vio que, o sea, él me pegó. Y eso me dijo, no, sí, pero no, eso no se hace y todo. Entonces, ya nos fuimos. Dos semanas ahí estando en mi casa. Me llevaban al karate, al box y todo. Dentro de todo, yo, a mí me había gustado ir al Club América. Porque fue la primera vez. A pesar de que mi hermano ya estaba ahí, yo no había ido. Y me había gustado y todo. Y yo decía, no, pues, ya ni hablar y todo. Y como a las dos semanas, tres semanas, mi papá me dice, ya vamos a ir otra vez, que te lleve. Dice, pero ya te vas a calmar y eso y todo. No, sí, papá. Ya me lleva. Empieza ahí como mi carrera en las Fuerzas Básicas de la América. Me empieza a ir bien. Porque el fin de semana tuvimos un partido con la selección de esa categoría. Estaba ya, ya me mochó ahí. O sea, como de esa camada que fuimos creciendo. Y empieza mi carrera. Cuando ya debuto y todo, en una comida, mi papá me dice, ah, ¿te acuerdas de cuando te expulsaron y eso? Dice, nunca te lo había contado. Pero el profe, cuando se me acercó a mi hijo, que te expulsaba dos, tres semanas y que te volvían a hablar, el profe dijo, señor, traiga a su hijo y no lo vaya a dejar de traer. Esos jugadores son los que necesitamos en el Club América. Con esa personalidad, con ese carácter de que no se dejen y eso, esos necesitamos. Solo que no le puedo decir que está bien lo que hizo. Entonces, pues ya fue, este, ocho años después me lo dijo. Pero, pues es una anécdota del primer día. Entonces, pues así entró el gusto ya. Ya una vez que tenía como tres meses ahí en el Club América, me tocaba ir a un nacional invitado con el club, con el equipo. Y al mismo tiempo un torneo de box. Iba a ser el torneo de box en Guatemala. Yo ya tenía algunos trofeillos ahí. Ahí los tenemos en casa mis papás. Y tocaban las mismas fechas. Pero realmente en ese entonces mis papás no estaban tan bien económicamente. Y como que tocaba decidir. El tema es que para el box tenía mis papás que pagar todo. Y acá con América, pues te llevaban todo el equipo y todo. Nada más, sí tenías que pagar ciertas cosas, pero no era tanto. Entonces ahí fue como mi primera decisión de qué quieres, el box o el foot. Y me decidí por el foot. Me fue muy bien en el torneo. Y ahí pues ya se acabó como el encanto por el box. Sí, seguí boxeando, pero ya como de hobby cuando podía. Y empezó a crecer el gusto por el fútbol. Y bueno, estabas bien chavito todavía. O sea, fue a los tres meses, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Diez años todavía. Sí, sí. Oye, cuando empieza, porque ahí era la escuelita. Ya fuerzas básicas. Ya era fuerzas básicas. Y el grupo de Ochoa, dices, ¿no? Sí, exactamente. Es prácticamente la misma camada. Sí. Cuando, cuando ya empiezas a avanzar y son once, doce, trece, catorce, quince años. Oye, ¿estuviste ahí cuántos años en el América? Estuviste muchísimos años. Sí. Sí, pues realmente ahí estuve hasta los diecisiete. Bueno, estuve a los dieciséis. Me fui seis meses a León. Me llevó el maestro Carlos Reynoso a León. Ah, ¿sí? Sí, fue la primera vez que... Obviamente ya te conocía del América. Sí. Sí, sí. Él debutó a mi hermano en el América. Entonces, él me había subido a entrenar algunas veces con el primer equipo. Entonces, ya como que me ubicaba. Y después él me lleva a León. Me va bien en los primeros seis meses. Bueno, nada más me dejaron ir seis meses. Fui novato del año. Ahí me encuentro con Oribe Peralta. Ahí nos hacemos amigos. Éramos los menores de la categoría. Era cuando era primera. Entonces, ahí con dieciséis años regreso a la América. Y Reynoso se va a San Luis. Y me lleva a San Luis. Entonces, voy a San Luis. Me va bien. Y después regreso a la América. Entonces, prácticamente, pues a excepción de eso, el año en San Luis y los seis meses en León, desde los diez años hasta los veintisiete casi estuve en la América. Son muchísimos años. ¿Qué significa, Ángel, ser jugador de la América? Porque, obviamente, hay jugadores que pasan, están poco tiempo y no hay ni siquiera una identificación. Pero hay futbolistas. Tú estuviste en varios equipos, pero tu identificación es el América. Aunque estuviste en Chivas también. Pero tu identificación es América. Es que ahorita me acordé del gol que metiste con Monterrey y que le hiciste así. Ahorita les cuento también eso. Pero, ¿qué significa para un jugador y para una persona el tener esa responsabilidad? Y esa, me parece que es algo que muy poquitos pueden darse el lujo de decir, yo estuve muchos años en un equipo tan popular, el quiéreme u ódiame, y además identificado con ese uniforme. ¿Qué significa? Mira, incluso lo he platicado con mis hermanos, porque ahí estuvieron con muchos compañeros, amigos, que nos hicimos desde pequeños ahí en América. Para mí, el América es como tener tu apellido. O sea, perteneces a una familia desde pequeño que te crea una identidad, una personalidad, que le mereces un agradecimiento al club porque te formó, los que te formaron ahí, te forman de manera diferente. Realmente, tuve la oportunidad de estar en equipos muy importantes y siempre me fijaba yo en fuerzas básicas, en las reservas. Y sin demeritar ni nada, porque cada quien tiene su estilo y su forma, pero creo que en el América, desde que estás pequeño, te hacen entender lo importante que es el América. Es el apellido más importante, es el más popular, el más querido, el más odiado, y que tienes la responsabilidad de seguir respaldando esa historia. O sea, no es que estés en otro equipo y no te importe. Simplemente estás en otro equipo y de todos modos te importa el América. Sí, 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 le quieres ganar. Exacto, y hacen su temporada ganándole al América. Y los jugadores, cuando juegan con el América, hacen su mejor partido porque quieren a la otra temporada estar en el América. Entonces, eso lo vas entendiendo desde pequeño, porque en fuerzas básicas me pasaba mucho que veía jugadores de Pumas venir a probarse al América y no los aceptaban. O sea, regresaban a Pumas y nos jugaban con todo y nos odiaban en esa edad. Entonces, luego veías jugadores de Pumas que luego estaban en Atlántico, luego en Cruz Azul, luego en la Chivas, todo, pero pocos llegaban al América. Entonces, ya nos veían rarito y todo y siempre nos decían es que se creen mucho. Y es que no, no es que te creas mucho de este lado, sino que cuesta mucho o en ese entonces costaba mucho estar en el América. Porque todos los que salían del América fácilmente se acomodaban en Cruz Azul, Atlante, Pumas, que eran los de ahí cerca. Entonces, era muy diferente estar en el América y era empezando por los formadores, que los profesores formadores de América también tenían esa identidad, esa personalidad, ese amor por el América que te lo impregnaban y te lo hacían vivirlo. No nada más como sentirlo o explicártelo, sino vivirlo como tal. Entonces, pues así es el pertenecer al América. Y hasta el día de hoy, pues sí, jugué en otros equipos, incluyendo la Chivas, pero inclusive aficionados de Chivas siempre me han dicho que me identifican con el América. Exacto, exactamente. Y dentro de este recorrido que fue muy bueno, que tuvo altas y bajas, pero que fue muy bueno en general, hay un momento que es agridulce, me parece, para el americanismo, porque es el tema cabañas, ¿no? Y después la oportunidad que tiene Ángel Reina, pues de convertirse en campeón de goleo del fútbol mexicano. Yo creo que ese es un momento clave, insisto, agridulce, para ti y para todo el grupo seguramente que vivió el América y que viviste tú específicamente, ¿no? Sí, porque fue muy duro primero porque Chava Cabañas en ese torneo era mi compañero de cuarto. Entonces, convivía todos los días, todas horas con él y todo. Muy, muy, muy buen compañero, muy buen amigo. Hasta la fecha lo veo, nos encontramos en los Juegos de las Leyendas del América. Pero, o sea, de un día para otro y por esa situación ya no tenerlo al lado y todo, es complicado. En ese entonces, a mí me divertía mucho ponerle los pases, porque primero era mi trabajo, ¿no? Y después lo disfrutaba porque decía, yo sé que se la voy a poner ahí y él va a hacer... La va a meter. Exactamente. Entonces, él la va a firmar y todo. Entonces, siempre platicábamos de eso y todo y obviamente era un jugador que se le aprendía cómo definía, cómo cubría el balón y todo. Entonces, me tocó la suerte y la bendición de tener muy buenos compañeros como él que se les aprende. Entonces, de la noche a la mañana, llegamos de un partido de Morelia y pasa eso, y al otro día a las siete de la mañana, mi mamá me despierta en mi cuarto diciéndome que sí, estaba viendo la noticia y pues sí, a todos los compañeros y los americanistas, pues nos pegó. Entonces, no es que no haya quedado de otra, sino que, pues bueno, habría que seguir jugando y todo y Reynoso encuentra como la estrategia que como a mí ya me conocía desde pequeño, desde los 16 años, jugaba yo de centro delantero y así y él me decía, no, eres un centro delantero media punta, medio volante y a la vez falso de todas. Porque te mueves por allá y eso y todo. Y eso a unos entrenadores les gusta y a otros nada. Entonces, me decía, hazlo, porque no tenemos delantero. Y pues Rolfi, Vicente Sánchez y yo nos decía, háganlo. Entonces, pues se me dio la oportunidad y todo, empecé a meter goles y sí, fue una temporada, como lo dices, agridulce para el americanismo, porque pues hinchaba cabañas por lo que había sucedido y yo quedo campeón goleador y quedo campeón goleador en la cancha de los Pumas, del odiado rival y todo. Pues así se vivió. Oye, ahorita que dijiste odiado rival, ¿tú sientes más rivalidad con Pumas que con Chivas como americanista? Yo creo que sí, por lo que te digo en las categorías inferiores. Ajá, lo que vienes recorriendo. Sí, porque cuando estás pequeñito, de los 10 a los 15, 16 años, por ahí no te enfrentas mucho a Chivas. Exacto. Entonces, te enfrentas mucho a Cruz Azul, Pumas, Atlantes, y los Pumitas son como los más, el rival odiado. Ya después empiezas a entender lo que es un clásico nacional porque te empiezas a enfrentar a las Chivas. Pero yo creo que a lo mejor sería como dividirlo en que en categorías inferiores el verdadero clásico es contra Pumas y en primera división es contra Chivas. Porque sí, realmente el verdadero clásico de clásicos es contra Chivas. Oye, Ángel, ¿y por qué te fuiste de la América? Pues mira, me fui porque yo no pude llegar a un acuerdo en ese entonces con el presidente. ¿Quién estaba ahí? Michel Bauer. Estaba Michel. Cuando yo llego, él me lleva, él y el entrenador, el pelado Díaz, me llevan a la América. Entonces, pues realmente les salí muy barato porque yo iba de San Luis, o sea, nada más fue mi regreso. O sea, ¿San Luis sí te compró San Luis? No me compró, sino que América me regaló. O sea, América, a un grupito de jugadores, nos regaló y nos dijo, no, ay, ocúpalos y todo eso. Entonces, cuando nos va bien y llegamos a la final y todo, dice, no, pues siempre no, este lo quiero de regreso. Y San Luis, pues ahí, digamos, se pone vivo y dice, sí, pero te cuesta tanto, ¿no? Entonces, ya me recupera el América. Ah, pues es que era de Televisa. Sí, sí, sí. Los dos eran de Televisa, claro. Exacto. Claro, claro, claro. Y el presidente de San Luis era Lalo del Villar. Lalo del Villar. Que estaba como siendo también como vicepresidente de la América en ese entonces. Entonces, pues era ahí como un tema así que al final llego a la América y le salgo muy, muy barato. O sea, y yo ganaba poquito y todo. Entonces, pasan los años y me van aumentando, pero ya cuando doy resultados, antes de ser campeón goleador había llegado una oferta del Atlético de Madrid a Michel Bauer y ya había interés, pues del Atlético de Madrid, luego del Benfica y todo. No me daban la oportunidad de irme, pero pues tampoco de mejorar. Entonces, pues obviamente el futbolista siempre quiere jugar y quiere que le vaya bien en lo económico porque pues es la única manera que tienes, ¿no? Y la carrera es corta. Exacto. Entonces, pues yo empecé a hablar con Michel y decirle, a ver, ok, no me dejas ir a Europa. Págame más. Si no me dejas ir, si no me pagas más, pues déjame ir a otro equipo y todo. Entonces, ya Monterrey, Tijuana, Tigres, Santos, el mismo Cruz Azul me había buscado, habían hablado conmigo porque también estaba en muy buen momento con la selección. Entonces, pues ya era así, como era no hay de otra, pues dame chance de salir. Y me acuerdo muy bien en una comida, Michel Bauer me dice, mira, no te voy a pagar más y quiero que me respondas una pregunta. Le digo, sí, dime. Me dice, ¿a poco si viene el Tampico Madero ahorita? Así me dijo. Si viene el Tampico Madero ahorita y te da lo que pides, te vas y dejas a la América ganando lo que gana. Y le digo, mira, yo creo que mis papás se merecen vivir mejor. Tengo sobrinos que, no tengo hijos ahorita, pero tengo sobrinos que les tengo que pagar la escuela. Y tú, ¿tú qué responderías? Le dije, ya se quedó así, se levantó y me dijo, no, pues yo creo que es momento de llegar a un acuerdo y si no, dejar de salir. Le dije, sí. Entonces, de esa comida a que salgo, fue un año y meses que yo, digamos, estuve tratando de negociar. Yo quería jugar, seguir jugando en América. Y mi sueño era, muchos lo decimos, ¿no? Pero realmente de corazón era, yo hubiese estado contento si toda mi carrera hubiera sido solo en América. Pero pues no, estuve como un año y meses tratando de negociar. Yo estaba inclusive en la Copa de Oro y mi papá hablando con Michelle Bauer ahí en su oficina y hablaban por teléfono y no, pues que no, que no. Todo realmente, pues era abismal la diferencia en lo que ganaba otro jugador a lo que ganaba yo, siendo los resultados que, porque inclusive de repente me va muy bien con los números y yo le hacía mis estadísticas y todo, le decía, mira, en este año trajiste a estos cuatro jugadores y te han dado estos resultados y ganan aproximadamente, porque yo le decía, yo no sé lo que ganan, pero tengo un aproximado que es esto y todo, y mira lo que yo gano. Dame lo que le das a alguno de él. Y no, y no, no. Me decía, es que tú eres del club, es que tú eres de aquí, es que no se te puede dar eso. Le decía, ¿por qué no? Si soy el que ha sobresalido del club y así. Entonces, pues fue un año y meses así, que no se pudo. Y ya llegó el momento en que hablé con mis papás y les dije, voy a hacer cualquier cosa para irme del club. Y sí, ellos siempre me han apoyado y todo. Y dije, pues la única manera es de hacer fuertes declaraciones. Y ya, y fue así. Y aparte, pues sí, sí, yo tenía como un cierto, una cierta frustración dentro, porque veía compañeros que no les importaba todo lo que te acabo de explicar del Club América. Y pues a mí sí, entonces ya ahí decidí cortar de tajo con América. Trataron, en este caso, el que estaba de vicepresidente en ese entonces, trató de como de congelarme, porque él ya, o sea, nombraba mucho esa palabra. Y John de Luisa, la verdad, y paso conmigo, fue el que me ayudó y me hizo el favor de darme la oportunidad de arreglarme con el equipo que yo quisiera. Y pues fue Monterrey. Entonces, por eso salgo a Monterrey. Oye, y llegas a una plaza que también es muy especial para el fútbol, ¿no? Sí. Monterrey tiene lo suyo también para conectar con la gente o no conectar con la gente, ¿no? Sí, tiene un saborcito de carne asada. Exactamente. Súper especial, que me encantó porque, aparte, había unos torneos anteriores que con compañeros siempre decíamos, ay, si jugáramos en este equipo con un muy, muy compañero, le decía, ¿con quién te gustaría jugar, con Tigres o con Rayados? Y él siempre decía que con Tigres. Y yo había respuesto que con Rayados. Entonces, me toca llegar a un acuerdo con Rayados y dije, no, sí quería estar aquí y todo. Y me acuerdo el día que llego al acuerdo con toda la directiva, con el dueño de Rayados, lo primero que me dice es, ¿vamos a ganar el clásico? Y le digo, no, nada más vine a ganar el clásico, vine a ser campeón. Y se paró, me dio un abrazo, vámonos. Y en la jornada 13 tocó el primer clásico y lo ganamos y todo. Y luego me toca ser campeón con Rayados. Entonces, sí estuvo muy cañona esa llegada a Rayados porque, aparte, habían sido campeones. Entonces, la gente también, la afición, es muy metida, está muy conectada con el equipo, pero también no les gusta cualquier jugador y todo. Entonces, me toca llegar en los primeros dos partidos, me va bien en la cancha, pero no meto gol y todo y me siguieron apoyando. Entonces, en la tercera jornada que juego, le meto gol a las chivas. Fue mi primer gol de zurda fuera del área y todo, un gran gol. Y mi festejo, ya lo había pensado, es dedicárselo a toda la afición. Entonces, no, toda la afición, la verdad, conectó conmigo, yo conecté con ellos. Me había doliado muchísimo salir de la América. Yo caí en una depresión por haber salido en la América. Y yo puedo decir que, gracias a la afición de Monterrey, o sea, me sacaron de esa depresión. Porque yo no salía de tu casa en Monterrey, yo no salía. Y cuando llegaba a salir, la afición, hey, reina, no, no, tú, haz de cuenta que la América no existió, eres de nosotros y así. Entonces, como que me dio ese vuelve a la vida del hoyo donde yo estaba... ¿Se te abrazó la gente? Sí, sí, sí. Me gustó mucho, fui con rayados. Y la verdad es que, sí, y la gente lo sabe, porque a veces que voy a Monterrey lo sabe. Después de la América, pues Monterrey es a quien quiero muchísimo. Uy, y el festejo ese de... De Cuauhtémoc. ¡Ay, Cuauhtémoc! Qué buen partido ese, ¿eh? Qué buen partido. Partidazo. Partidazo porque los dos teníamos una súper buena plantilla. Sí. Muy cerrado y todo y era nombrado primero, te voy a decir que primero porque a mí me habían sacado una tarjeta roja antes del partido, o sea, un partido antes, pero me la quitaron porque hubo una apelación de parte de rayados donde comprobaron que yo no había hecho nada y todo, me la quitan y entonces cuando dicen, no, sí va a jugar allá en México contra el América, pues el boom y todo, me empiezan a preguntar. ¿Era la primera vez que juegas contra el América? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, todos los medios de comunicación preguntándome, si metes gol vas a festejar o qué. Y yo, híjole, pues lo van a ver, lo van a ver. Entonces, me toca un día antes que cuando llegamos con rayados a México, en la concentración un día antes del partido, nos quedamos en un hotel ahí en Polanco, cruzando la calle, voy y en ese entonces me ayudaba con la cuestión de Marques, es un representante muy conocido, José Manuel Sánchez. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Y, pues, es conocido porque toda la vida fue de Hugo y de Cuauhtémoc. Y del Cuauhtémoc, claro. Ajá. Claro, del Cuauhtémoc, por supuesto. Ahí sí, no voy a decirle un nombre porque si no, se ve mucho pero. Pero le entra una llamada y le dicen, ¿sabes qué? No, no queremos a Cuauhtémoc Blanco que regrese. Sí, yo estaba ahí. Y él lo toma muy tranquilo y dice, bueno, pues déjame, le comento, ¿no? Entonces le habla José Manuel a Cuauhtémoc y le dice, Cuauhtémoc, creo que ya te hablaron. Y no, pues no te quieren. Entonces Cuauhtémoc quería regresar a la América, retirarse en ese entonces. Y empieza a llorar en la línea. Le dice, no, es que no es posible y no, y ese tal y que no sé qué. Le dice, pero ya, o sea, ya te están diciendo que no te quieren y si no te quieren, pues es mejor así. No, ruégales, por favor, y que no sé qué y todo. Entonces yo estaba así, escuchando todo. Sí. Y le digo, mañana si meto gol voy a festejar como tú. Le digo, ¿por qué no te dejaron regresar? Así fue. Fíjate. Entonces pasa el siguiente día del partido, toda la gente en ese entonces pues lo tomó a mal. O sea, que yo me burlaba de Cuauhtémoc, me burlaba de la afición americanista, ¿no? ¿Era totalmente al revés? Porque de hecho, antes de hacer ese festejo, yo señaló un palco y ese palco era donde estaba esa persona que no dejó regresar a Cuauhtémoc. Entonces le hago así y por eso festejo como él. O sea, fue como, o sea, yo sé lo de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Algo así. Pero bueno, pues la afición lo tomó totalmente diferente y listo. Entonces, conforme ha pasado el tiempo y eso se han ido enterando y de repente ya dicen, ah, no, así es cierto, así es. Pero así fue, por eso es que fue el festejo de Cuauhtémoc Blanco. Oye, ¿y de Monterrey fue Chivas? De Monterrey fue Veracruz. Veracruz. Ah, no, perdón, de Monterrey fue Pachuca, un préstamo Pachuca. Sí, un préstamo seis meses a Pachuca con opción a compra. Pachuca me trató muy bien, me querían comprar. Jesús Martínez, extraordinaria persona, me ofreció el comprarme y todo. Pero la verdad es que yo como que quería otros aires. Y en ese momento estaban llegando ofertas de Qatar, de Dubai, de China y todo eso, yo me estaba enfocando en eso. Y de repente en las vacaciones me habla Fidel Curi. O sea, estando yo en Pachuca, me voy de vacaciones, inclusive al entrenador, a Gabriel Caballero, que estaba ahí. Termina la temporada y le digo, oye, no cuentes conmigo la próxima temporada. ¿Cómo? Digo, no, me voy a ir de vacaciones, pero yo sé que no voy a rezar a Pachuca, entonces te agradezco y todo. Ok, pues si cambias de opinión, aquí estamos. Sí, muchas gracias. Entonces me voy de vacaciones y yo estaba viendo el tema de irme a Qatar y a China, era lo más probable. Y recibo una llamada de Fidel Curi, invitándome a comer en Puebla. Yo obviamente ni siquiera sabía quién era Fidel Curi, ni nada. Pero me explicó, no, es que acabo de ascender a un equipo de La Piedad y me lo llevé a Veracruz. Yo soy veracruzano y llamo al puerto y todo y quiero hablar contigo, dame la oportunidad. Sí, claro. Entonces voy a Puebla, ahí mesita en un restaurante, y llega Fidel Curi con seis personas más. Con la comitiva. Sí, 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 sí. Aparte una comitiva muy, muy importante. Y me empezaba a preguntar, ¿cuáles son tus planes? Le comenté y todo. Dice, no, yo quiero que juegues en mi equipo. O sea, como que tu carácter, tu personalidad, así soy yo, y todo. Y un tipazo, desde el saludo, me cayó bien. La verdad, el señor es un tipazo, es frontal, es leal y todo. Entonces, empezamos a platicar. Y le dije, mira, yo no tomo ninguna decisión si no está de acuerdo mi papá. Mi papá estaba en Ciudad de México. Y yo, pero déjame hablar con él. Háblale, que se venga a comer. Sí. Le habla a mi papá. Y bueno, y llega mi papá y todo. Entonces, ahí nos convence de ir a Veracruz. O sea, pese a las ofertas que había de fuera, él nos convenció. Y digo, nos convenció porque fue a mi papá y a mí. Y al otro día... Y una buena lana, obviamente. Sí, 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 sí. Sí, nos fue bien porque nos ofreció café de ahí de Veracruz. Y una bomba, ¿no? Pero, literal, dijo, ya llegamos a un acuerdo, ya me diste la mano, ya eres mío, así es que vámonos ahorita a Veracruz. Y le digo, no, pues voy por mis maletas y todo y tres, cuatro días me presento. No, 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 ya eres mío. Entonces, ahorita te vas a ir a subir a mi avión y nos vamos a Veracruz porque vamos a aterrizar y quiero que vayamos a tomar un café a la parroquia. Y así que la gente ya vea que estás allá. Pues bueno, pues vámonos. Y así fue, llegamos a la parroquia, ya la estaban cerrando y obviamente la abrieron para Fidel y todo. Y ahí llegamos a tomarnos el café y todo y la gente empezó a ver que ya estaba por allá y todo. Y por eso llevo a Veracruz. O sea, tenía poder de convencimiento. Sí, no, yo le digo el padrino, la verdad es que es increíble su forma de ser, de actuar, de dirigirse. Y a cualquier persona convence por lo franco que es, la verdad. Sí, es, bueno, es un tipo polémico, sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego vino Chivas. Y luego ya Chivas. ¿Y qué tal Chivas? Padrísimo también porque estoy en Veracruz, nos va muy bien. Y en el partido en Veracruz contra Chivas, ganamos 3-1. Y me va muy bien, juego muy bien. Después en el partido en el Omnilay, ganamos 1-0. Me marcaron muy bien los defensas y todo. Y el partido muy cerrado. Y en el minuto 91, tengo una sola jugada en todo el partido. Meto el gol y hasta mi festejo es de solo una, tuve una y la metí. Entonces, terminando ese partido, porque le metí gol a Chivas en Veracruz y en Guadalajara. Entonces, terminando ese partido, veo pasar a Jorge Vergara, así muy enojado, ahí al lado de la puerta de los vestidores. Y la verdad es que yo lo admiraba, aunque había polémica y luego él me decía cosas en los medios y yo también. Pues yo siempre lo admiraba. Y lo vi, volteó a verme y me hizo así, así como enojado y todo. Y le hice así, y con su voz así gruesa que tenía, me dice, bien jugado, bien jugado, lástima que fue a las Chivas. Y pasa. Ya termina la temporada y me habla Paco Palencia. Y me dice, oye, ¿cómo estás? Tipazo también, me llevo muy bien con él. Me dice, oye, estoy aquí de vicepresidente de Chivas y todo, junto con Rafa Puente. Entonces, pues surgió tu nombre a la mesa. El tema es que se lo dijimos a Jorge Vergara y no le pareció mal. Dice, entonces, pues dijo que te preguntáramos a ver si querías, porque pues todos sabemos que eres americanista. Y mi respuesta, este, un poco atrevida, pero era por la admiración y por, o sea, saber si es cierto que era Jorge Vergara. Yo le contesto, no Paco, estoy yo interesadísimo y encantado de jugar para las Chivas, pero me gustaría que él me hablara. Yo he quitado de la pena. Así soy de irreverente, pero, este, me dice, bueno, pues yo le comento. Ya colgamos, a los 20 minutos me va a hablar Rafa Puente Jr., que él también estaba ahí en la vicepresidencia con Paco Palencia. Y me dice, este, casi las mismas palabras y le contesto de la misma forma. Solo que él me dice, no, ¿cómo crees, este, Vergara no va a querer hablar contigo, por eso me puso a mí y todo. Le dije, pues discúlpame Rafa, pero yo quiero hablar con el dueño. Y si el dueño no me habla, no quiero nada. O sea, yo, este, sí, irreverente y prudente tal vez y todo, pero yo quería hablar con él, para ver si era cierto, pero si no, este, no, no tenía caso. Y estabas muy bien en Veracruz. Sí, yo estaba feliz en Veracruz, Fidel me trataba increíble, todo, y muy contento. Entonces, ya me, me, me dice, eso no va, me dice Rafa Puente, eso no va a pasar. Le digo, bueno, ni hablar. Colgamos y a los otros 20, 15 minutos me, me llama Jorge Vergara. Y me dice, eh, tienes, en 15 minutos nos vemos en tal, eh, hablo así porque así me habla, eh, en 15 minutos nos vemos en tal dirección, ahí por Polanco y eso y, y, eh, ahí voy a estar. ¿Puedes o no? Sí. Yo, yo no estaba a 15 minutos, eh, pero dije, ahorita llego, ¿por qué llego? Pero, um, este, ah, súper rápido me fui, llegué ahí y, y ahí estaba con su esposa en ese entonces. Iba un amigo que me, me iba acompañando y yo le dije, ¿sabes qué? Él me estaba ayudando a hacer unas cosas para conseguir algunos comerciales y eso. Y le dije, pues, ¿pasas conmigo? Porque a lo mejor, pues, si se trata de hablar así de una estrategia también de publicidad y todo, pues, lo vemos. Sí, entonces nos pasamos y nos saluda y todo y le dice, me dice, ¿quién es él? Y le digo, no, mi amigo tal, déjame solo con Ángel. Lo saca y todo. Y me dice, ¿quieres jugar para, para Chivas o no? Y le digo, mire, primero le tengo que decir que lo admiro y que se me salió y la equivocación que tuve, una gran anécdota es que, en lugar de yo decirle, me parece que yo soy como usted, le dije, tú eres como yo. Le digo, equivoco y le digo, creo que tú eres como yo. Y se queda así. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque tú tienes mucho carácter, te gustan las cosas de frente y todo. Y pues, así soy. Y me dice, creo que tú serías como yo. Y ya me empieza a reír. Le digo, no, sí, discúlpame. Le digo, así es. Y te admiro. Y si nos podemos acordar y llegar a un acuerdo en jugar en Chivas, sí quiero jugar en Chivas. Y quiero jugar en Chivas porque quiero ser campeón, porque sé que puedo hacerlo y todo. Y ya me dice, mira, este, vamos a llegar a un acuerdo. Esto quiero que se quede entre tú y yo. Y se acabó. Le digo, sí, pero si llegamos a un acuerdo, ¿qué voy a firmar sin ver ni nada? Le digo, tú conoces a Fidel y yo firmé sin ver nada ni nada y confío en él y no me ha fallado. Le digo, entonces, ¿así quieres que sea? Y así agarró una servilleta de su escritorio y me dice, pon lo que quieras ahí. Esa servilleta yo la tengo. Así llegamos al acuerdo y le dice, está bien. Que no salga de aquí y de aquí. Perfecto. Nos saludamos y todo. Me dice, mañana preséntate en Guadalajara para hacer tus estudios y todo. Y así me voy a Guadalajara. Tengo muchísimas anécdotas con Jorge Vergara. Sin temor a equivocarme y lo he dicho muchas veces. Él es el señor que ha sido un parteaguas en mi vida. En tres cosas. Una, la calidad de persona de un ser tan poderoso. Me enseñó a cómo serlo y cómo demostrarlo. Dos, la calidad humana, aun cuando eres dueño de un equipo, nunca perderla. Y tres, en la cuestión de negocios, la cuestión financiera. Él me ayudó y me enseñó y me puso personas para que me ayudaran y me enseñaran a hacer buenos negocios. Entonces, eso siempre se lo voy a agradecer y nunca lo voy a olvidar. Entonces, el señor Jorge Vergara lo tengo a cabo. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Así fue. Y la etapa en Chivas, como ya, o sea, lo de Jorge, que era un tipazo, la verdad. Pero, ¿la etapa en Chivas te gustó, no te gustó? Independientemente de Jorge Vergara. Bueno, fíjate que fue complicada porque primero estaban peleando el descenso. Conseguimos salvarnos del descenso la primera temporada y calificar. La segunda temporada también calificamos, pero en la segunda temporada corren al entrenador, a Carlos Bustos, que fue también un entrenador con el que tuve mucha buena comunicación. Y llega Chepo de la Torre. Con Chepo de la Torre yo no tenía ningún tipo de amistad, ningún tipo de acercamiento. Entonces, ahí se me complicó todo. Todo se empezó a nublar. Me empezaron a quitar el cuadro titular, a tratar muy mal. Entonces, yo, la verdad, ahí yo no la pasaba bien. O sea, iba, entrenaba, me la pasaba bien con mis compañeros, tuve buenos compañeros. Pero creo que sí fue más amargo que dulce el paso por Chepo. Fui campeón de Copa y eso estuvo muy padre. Pero creo que algunos compañeros que llevó Chepo y que consentía Chepo, pues como que la encomienda es, este no es de Chivas, es de la América. Y pues no, no, no estaba padre pasarla así. Entonces, sí fue el segundo año y medio. Este fue muy, muy complicado. Sí, sí la pasé muy, muy feo. Y ya, ¿qué edad tenías en ese momento? Veintiocho. Veintiocho, todavía te quedaba un recorrido largo. Sí, sí, sí. ¿Y luego? Fíjate que a los veintinueve, cuando salgo de las Chivas, ya me quería retirar. ¿De veras? Sí, sí. Yo creo que por lo que pasé en Chivas, se me quitaron mucho las ganas de jugar. De verdad, o sea, te digo, iba y la pasaba muy bien en el entrenamiento. Pero todo lo demás, o sea, mal, mal, en los partidos mal. Me la pasaba en la banca ahí y todo. Y todos, este, pues calentaban y a mí no me ponían a calentar. Y en los entrenamientos, inclusive hasta yo guardaba mis videos en los entrenamientos de cómo entrenaba, metía goles y todo. Y no era tomado en cuenta ni nada, por llamarle así, era maltratado, ¿no? Entonces, sí me sentía maltratado. Entonces, como que se me quitó las ganas de jugar fútbol. Hablé con mis papás y mis hermanos y les dije que ya no quería jugar. Regresando de un viaje de Disney y todos sorprendidos. Y tenía 29 años. Entonces, pues mi papá, más que nada mi papá fue el que habló conmigo y me dijo, no, a ver, date otra oportunidad. Igual sí es el equipo, pero pues buscamos cómo salir y todo. Mi papá no era mi representante, pero me daba consejos. Entonces, pues sí, ya busqué la manera. Fui a hablar con Jorge, lo entendió, y paso hasta en eso, o sea, de verdad. Y ya me voy, o sea, me quedo sin jugar, porque ya había decidido quedarme sin jugar. Y después un día en un entrenamiento voy a Celaya. Es cuando empiezo a tener que ver con Celaya, en la cuestión también un poco administrativa. Entonces, me pongo a entrenar ahí con los chavitos de la liga de ascenso. Y como que los chavitos me inyectaron esas ganas de ellos. Y otra vez, pues para arriba. Entonces, ahí ya empieza la etapa con Celaya. Pero sí, en Chivas yo terminé aburrido, enfateado del fútbol. Qué increíble, ¿no? Cómo de repente puede darse una situación, porque uno piensa, son privilegiados, ¿no? No, juegan fútbol, profesionales, juegan bien, etcétera. Son privilegiados, pero son seres humanos y vienen afectaciones que van más allá de ser un futbolista o no. Sí, lo que pasa es que obviamente se ve siempre lo bonito que es la cancha, que supuestamente ganas bien y que te tratan bien. Pero realmente nunca alguien se acerca a decirte, oye, ¿cómo estás como persona? ¿Cómo te sientes en la tarde en tu casa? Porque obviamente me iba muy bien, vivía muy bien, tenía todo. Pero dentro de mí decía, es que estoy aquí inservible. Y me siento inservible porque me hacen esto, me hacen lo otro, me mienten en esto, me mienten en lo otro. Entonces es muy feo porque finalmente el futbolista es emocional y tiene que estar motivadísimo para hacer las cosas bien y alegre y contento y cómodo y todo. Entonces es muy complicado estar bien y jugar bien donde no estás cómodo. Y donde te sientes maltratado y desvalorado. Entonces, pues así era. Había ocasiones que yo no dormía. O salía de entrenar, y te lo juro, salía de entrenar y me iba llorando. Me dijeron, no sé qué hago aquí. Frustrado, pues. Sí. Entonces, pues ni modo, así nos toca. Todos los futbolistas hemos pasado por situaciones así. Claro, claro. Entonces, obviamente el aficionado, los medios de comunicación a veces no lo entienden como tal. Pero, pues así lo vivimos porque somos seres humanos y porque somos inclusive más vulnerables que cualquier otra persona. Nada más que a veces inclusive tenemos que, pues como actuar, de que estamos bien. Pero no, por dentro estás hecho pedazos. Sí, sí, sí. Estás en el aparador todo el tiempo, además. Oye, ¿Y Celaya? Celayork. Celaya, hijo increíble también porque, te repito, entrenar con los chavitos que apenas quieren ser y todo, pues me inyectó ahí ganas. Y, y aparte, como que me, me revivió cosas del pasado y cosas que también el futbolista pierde el foco y deberíamos de vivirlas y deberíamos de recordarlas como tal. Un ejemplo, en Chivas, en el OVNI Life, los mejores vestidores, el mejor estadio, vivía súper bien, todo. Me voy a Celaya, el, el vestidor inundado hasta acá. Sí. O sea, la cancha mala. O sea, mal. Entonces, es como revivir de, así empecé. Y esto me costó para llegar. Entonces, como que ya lo entiendes de manera mucho más madura, obviamente, y incluso ayudas a los compañeros a entenderlo. Porque muchos se quejan. Y en lugar de, cuando ya, ya tú lo pasaste, conseguiste otra cosa y regresa eso, ya lo entiendes de otra manera, ¿no? Como ellos que se quejan, se quejan, se quejan y dicen, les gustaría estar en lo bueno, pero no saben que tienen que pasar por eso. Entonces, de bolear tus zapatos, de que tu ropa no, no, te, este, te la laven ni nada y tú tengas que llevártela a lavar. Entonces, era súper padre entrenar en un vestidor que, este, totalmente con agua fría, inundado y todo. Y, bueno, vamos para darle hacia el frente. Entonces, fue una etapa súper bonita de recordatorio de los inicios. Y el club, los dueños en ese momento, o sea, hicieron un gran trabajo, que remodelaron todo. Lo hicieron con una infraestructura de primera división. Hoy en día puede estar en primera división sin ningún problema, desde el estadio, las canchas de entrenamiento, los vestidores, el comedor. O sea, tiene casa club que muchos equipos de primera división no tienen. Comedor, este, inclusive casa club y, digamos, habitaciones como hotel de concentración, ahí las tienen. Entonces, todo súper, tal. Me involucré más con el club y me gustó mucho. Entonces, Celaya, o sea, fue como mi segundo aire o tercero, cuarto, no sé cuál era. No, bueno, no fue muy chavo todavía. Sí, pero, pero padrísimo. La verdad, lo viví bien. Experiencias de que íbamos en autobús de Celaya a México para agarrar el vuelo a otra ciudad. Y se nos descomponía el autobús. Entonces, bajarte ahí a que el chofer le hiciera mecánica y todo. Y bajarte a Lox. Entonces, fue una experiencia súper bonita también y me dio el jugar bien y el estar ahí, estar explotando a los talentos de los chavitos. En ese entonces fue el Piojito Alvarado, Sergio Vergara, todos esos chavitos. Hicimos bien la última parte de su formación para poder venderlos a Pachuca, luego a Cruz Azul, a Necaxa, todo eso. Y que cumplieran su proceso. Entonces, pues muy contento por esa situación y a mí me fue bien en la cancha que después me voy a Toluca. Y digamos que ya en esta etapa en la que estás ya maduro, ya con este recorrido, ¿cómo te recibían? O sea, no la gente de Celaya, porque ya entendí cómo fue con los chavos de Celaya, ¿no? Pero cuando regresas a Primera División, cuando regresas ahí con la gente de Toluca, ¿cómo te reciben? Súper bien. Toluca, para pensar, creo que conocemos que es una institución súper seria, súper recta, correcta. Sí. Que a lo mejor no le gusta tanto la polémica, por tanta seriedad, pero es de los equipos grandes, importantes, poderosos, todo. Y obviamente más ganadores. Entonces, esa es la sinergia de todo el club, es la mecánica del club. Entonces, cuando llego, llego con un equipo que había conformado a Hernán Cristante, le llamaban el club de la pelea, porque estaba Rubén Zambuesa que había salido peleado de América y así todo. Varios jugadores así polémicos y luego llego. Sí, entonces, pues todo era el club de la pelea. O sea, pero creo que te entiendes con jugadores y compañeros así, cuando eres tan leal, tan directo, todo, que no te espanta que te digan las cosas y tú decirla. Entonces, se conformó luego un equipazo en todos los sentidos y tuvimos el récord de invictos. Creo que hasta el día de hoy todavía sigue ese récord. Y jugamos dos finales, desafortunadamente las dos las perdimos, pero jugamos bien, equipo bien, institución bien, muy contento. Y acerca de Ciudad de México, que a mí me encanta. Y súper bien, porque en la cancha la gente me recibía muy bien. Hay un gol que le hago a Tigres, que todo el estadio coreando mi apellido. Entonces, no, la verdad, me la pasé muy bien y siempre me quedé con las ganas de estar mucho más tiempo en Toluca. Oye, mientras todo esto pasaba, Selección Mexicana había sido una etapa, pero ya después ya no te habían llamado. ¿Qué pasó ahí con la Selección Mexicana? Perdón, mi último llamado para la Selección es cuando yo estoy en Chivas, en la época del Chepo de la Torre. ¿Por qué? Pues porque obviamente en Chivas ya no era titular. Dejo de jugar, dejo de tener participación y ya en la Selección no me toman. Pero estuve prácticamente dos procesos mundialistas en la Selección, los cuales estoy muy satisfecho porque me fue muy bien. El Mundial del 2014 me lo pierdo por una enfermedad que crucé muy fuerte, muy grave, que poco se supo, pero fue muy grave. Y estoy muy satisfecho porque me fue muy bien, campeón de Copa de Oro. Me tocaron buenos números en el dorsal que era el 10, el 11 y el 8, en todos los procesos con los entrenadores, con Javier Aguirre, con el Chepo. Entonces, muy bien. Hasta Chivas ya dejó de tener esa participación. Ahí está todo, ¿no? Sí. Y después de Toluca, ¿todavía hay otro equipo? Pues ya el último con Veracruz, cuando desafilian a Veracruz. Que regresas a Veracruz. Ajá. Con Fidel, otra vez. Regreso, ajá, cuando el ojito es mesa, es el entrenador de Veracruz. Claro, claro. Y Fidel me habla y me dice, ¿qué onda? Pues vente acá porque tenemos que salvarnos otra vez del descenso y todo. El plan de Fidel Curi era muy bueno para Veracruz como deporte, para Veracruz políticamente e inclusive para los jugadores. Porque cuando a mí, el primer día que hablo con él para irme esa temporada, me platica todo. Y nunca se le fue como esa idea de cumplir el plan hasta que desafilian el equipo. Pero su idea era remodelar el estadio, que políticamente se metieran más en el deporte, hacer una infraestructura de reservas, fuerzas básicas, todo para el club. O sea, era padre y él tenía la idea de comprar un equipo en el extranjero para poder también tener ese intercambio de jugadores al extranjero y todo. Incluso tuvo una oferta de comprar a un equipo en Dubái y fue a Dubái y estaba cerrando esa negociación. Y después le hicieron una oferta y una invitación en España de una segunda división y él estaba como con esa duda. Entonces, siempre la idea de Fidel fue muy buena, pero pues no se dio. Esa fue mi última temporada en primera edición, fue mi retiro, que lo disfruté como niño, ahí sí. Porque cuando yo llegué, yo ya había hablado con mis papás otra vez y había decidido internamente que iba a ser mi última temporada. Que le iba a disfrutar, pasara lo que pasara. Y sí, porque terminaron desafiliando al equipo y yo estaba feliz. Y yo, o sea, era increíble porque mis compañeros me decían, o sea, ¿qué tienes? Que estás contento, estás feliz con todo lo que pasa y no nos pagan. No tenemos ni dónde entrenar, los juegos, esto, lo otro. Y tú, contento. Y yo dije, sí, pero yo dentro de mí ya sabía que era disfrutar toda la situación. Y que era el cierre de tu carrera. Sí. Oye, Ángel, cuando ya nos has platicado acerca de tu carácter, de tu personalidad, desde el niño de 10 años. Entonces, cuando está un personaje como Ángel Reina en un vestuario, claro que hace grupo, pero también hay quien choca con ese tipo de personajes. ¿Te encontraste muchos así que decían, híjole, este cuate, a mí no me gusta que sea tan directo, tan frontal, mejor le ponemos una barrera? ¿Te encontraste muchos de esos personajes? Sí, claro. Yo creo que no nada más en el vestidor, en la vida te encuentras muchas personas así porque a algunas no les gusta que les hables tan francamente o tan directamente. Algunas no están preparadas para escuchar las verdades. Entonces, yo siempre he sido un tipo que me gusta que me digan las cosas tal cual son, tal cual las piensan, para saberlo. Y entonces así aclararlo, llegar a un acuerdo si se puede, siempre se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando las dos partes se digan las cosas como tal. Entonces, sí, me encontré muchos compañeros que tenía esa fricción y más porque al final yo les decía, mi carácter es por querer ganar. O sea, no te estoy diciendo algo para empatar, para perder o para tu mal o tu bien y mi bien y mi mal, ¿no? Era porque tenemos que hacer las mismas cosas. O sea, si ganamos, yo tenía unas frases así que les decía, si ganamos, tú comes, tu familia come, mi familia come y yo como. Y todos estamos bien. Si perdemos, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Entonces, siempre fue pensando así en que me considero un tipo ganador y trabajador que hace lo que tiene que hacer para ganar. Entonces, pues es así. Y hubo quien no lo aceptaba o quien no le gustaba, ¿no? Sí, y mi forma de hablar también, yo creo que incluso hasta mi voz, no sé cómo se escucha aquí, pero hasta el volumen de voz, hablo siempre fuerte, así como directo, tal vez se malinterpreta. Pero no, ya es una forma de hablar que no busco hacerlo de mala forma, ¿no? Pero así ya me dirijo. Eres tú. Sí, sí, sí. No, y Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Qué padre plática, qué gran historia la de Ángel Reina, gran, gran historia. Y según entiendo, antes de empezar la charla, nos platicabas que ahora tu vida es así como que medio en los aeropuertos, ¿no? Sí, sí tengo una vida medio ajetreada que pues es divertida hasta cierto punto porque me la paso viajando. No, no soy soltero. Ok. Tengo mi novia, tengo mi pareja y todo. Estoy muy contento con eso, pero no me he casado. Tengo un hijo de ocho años también que lo tengo que visitar y voy a Guadalajara. Él vive en Guadalajara, entonces voy a normalmente una semana al mes a Guadalajara a visitarlo. Voy a, me la paso en Chicago, en Ciudad de México, luego Cuernavaca y Cancún. Bueno, entonces ando para allá y para acá, que son también las cosas que hago fuera del fútbol, fuera del deporte. Tengo trabajos, aunque no lo crean. Pero sí, tengo un despacho de abogados, el cual ya llevo casi nueve años con el despacho. Tengo un par de empresas por ahí que son las cosas que hago más allá del deporte. Y ahorita, pues como entrenador de la Kingsley, también me estoy involucrando en eso porque ya en junio termino el curso de entrenador del Endit. Recibo las licencias para poder dirigir en cualquier equipo y esto me está sirviendo como mi primera experiencia dentro de un vestidor, dirigiendo unos chavitos. Y lo estoy haciendo con la misma pasión con la que fui jugador. Les estoy transmitiendo lo que puedo dentro y fuera de la cancha. Porque como les digo, ahorita la Kingsley está creciendo muchísimo y va a ser un par de aguas para sus vidas. Porque de ahí pueden seguir esa carrera en la Kingsley o hacer algo fuera de ella. Que toda esta revolución de los medios de comunicación, del deporte, de las redes sociales lo está permitiendo. Entonces siempre hay que prepararse en todos los ámbitos. Sin duda. Oye, lo de las empresas y eso es por lo que te fue guiando Jorge Vergara. Sí, sí, Jorge, un día, un domingo en su casa, en la terraza de su casa, me dijo, a ver, ¿cómo te ves de aquí a 30 años? Dije, no, pues así, así, así. Dice, ¿y cómo vas a llegar? ¿Cómo le tienes que hacer? Así que, escríbemelo aquí. Ya lo escribí y todo. Dijo, mira, no estás tan mal, pero te faltan ciertas cosas que te tengo que pulir. ¿Te dejas? Dijo, no, pues claro. Dice, nada más que te va a costar trabajo, te va a costar enojos, te voy a decir y a enseñar cosas que no te van a gustar y las vas a tener que hacer. ¿Le entras o no? Dije, sí. O sea, al otro día me visitó con otras dos personas y con esas dos personas estuve ahí dos meses, casi día y noche aprendiendo cosas, haciendo ejercicios, todo. Y ya iba y los fines de semana, los domingos, después de los partidos, con él y le decía, no, me decía, ¿qué aprendiste esta semana? No, sé esto, es dos cosas así. Entonces, por eso te comentaba que fue un parte de Aguas enojos. Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad, qué personaje. Ángel, muchísimas gracias. De parte de Norde, ya sabes, para tus bebidas calientes y frías. Muchísimas gracias. Y antes de que te vayas, una firma, por favor. Claro que sí. Qué gusto tenerte, Ángel. Mucho éxito ahí con el equipo de, ¿cómo se llama el pelu... ¿Cómo se llama? Peluche Caligari. Peluche Caligari, exactamente. Y ya le dije yo a Alex, al buen escorpión, que ese es mi equipo favorito. Eso. Y al wherever también un abrazo. Mucho éxito, mucho éxito en tus empresas. Y de verdad, muchas gracias por compartirnos tu historia, que es la verdad espectacular. Muchísimas gracias, Toño. Te lo agradezco. La invitación, porque esto... Primero, te agradezco el gran periodista que eres. Y me fue una emoción venir contigo y te lo agradezco. Y se te admira en tu carrera. Al revés, Ángel. Muchas gracias. Ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, denle like. Y los esperamos próximamente, todos con Toño. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete al canal!